Don Gabriel Camargo Salamanca, la memoria a un hombre del deporte colombiano. Nacido en Tunja, Boyacán, el año 1942, el empresario del deporte y además con una vida política activa, el nombre de Gabriel Camargo Salamanca fue alineándose a un estilo dedicado al fútbol, al sector empresarial y a su amado Deportes Tolima. Don Gabriel fue senador de la República para el partido Somos Colombia, donde ganó una curul desde el año 1998 hasta el 2002. La política lo conectó con la gestión deportiva y esto abrió una de sus puertas más grandes. Entre sus cargos más destacados está el de dirigente de la Liga de Atletismo de Boyacá y de ahí se le ofreció la oportunidad de dirigir al equipo de la capital del Tolima para llegar a convertirse en un hombre que llenó de grandeza a una institución de nuestro país. Al convertirse en el máximo accionista del deporte, Tolima logró llevar el club a lo más alto en el rentado local. Consiguió vencer a gigantes del fútbol colombiano, levantó títulos y ubicó al equipo en la élite del balompié local. La grandeza de su trabajo, sus logros y el camino recorrido lo hicieron nombrar como el hijo adoptivo del Tolima. Una decisión que tomó la Asamblea Departamental para el inicio del 2022. La memoria a un hombre que ha dedicado su vida al deporte en Colombia, a la gestión, a mejorar la infraestructura y a ser grande un club que en años venía luchando por conseguir lo que logró bajo su mandato. Desde Futbolete enviamos un saludo muy especial para la familia de Don Gabriel Camargo y para todos sus allegados. Don Gabriel, gracias por todo lo que hizo por el fútbol de Colombia y descanse en paz.